Como una rosa que despierta en la mañana, que alegremente expande toda su belleza, vas a llenarme de hermosas primaveras, me encanta el bello rojo de tu boca, el cual me veo ansiosamente de tus labios, estoy de ti completamente enamorado. No digo nada que no pueda cumplir, verás que pronto tú mismo olvidarás, aquel que tanto te hiciera de sufrir, tus sentimientos míos solo serán, y tú serás la musa de mi vida. Como una rosa que despierta en la mañana, que alegremente expande toda su belleza, vas a llenarme de hermosas primaveras. Me encanta el bello rojo de tu boca, el cual me veo ansiosamente de tus labios, estoy de ti completamente enamorado. Cuando yo entre en tus cinco sentidos, amor auténtico, te me recibirás, voy a enseñarte las artes de la vida, y tú serás una mujer feliz, serás la princesa de mi vida. Como una rosa que despierta en la mañana, que alegremente expande toda su belleza, vas a llenarme de hermosas primaveras. Me encanta el bello rojo de tu boca, el cual me veo ansiosamente de tus labios, estoy de ti completamente enamorado. Como una rosa que despierta en la mañana, que alegremente expande toda su belleza, vas a llenarme de hermosas primaveras. Me encanta el bello rojo de tu boca, el cual me veo ansiosamente de tus labios, estoy de ti completamente enamorado.